Es una taberna, y las tabernas se hicieron para cantar. ¡Vamos, canten! ¡Canten todos! ¡Vámonos! ¡Canten! ¡Canten, les digo! ¡Que canten, les digo! ¡Canten, benditos! ¡Canten! ¡Canten! Ya sé, no se sabe ninguna verdad. ¡No se sabe ninguna verdad! ¡Yo les voy a enseñar una! ¡Yo se las voy a enseñar! Van a escuchar mi canción desafinada Se volvió popular Porque todo el mundo la cantaba Un relato peculiar Que para quince pobres tontos Fue mortal Dice muertos Sobre un cofre Y hacen en algún lugar Dice muertos Sobre un cofre Y en una botella Dice muertos Y hacen en algún lugar Y hacen en algún lugar Dice muertos Sobre un cofre Y hacen en algún lugar 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 Un poco de venido en la botella ¡Gamindad! Y se muertos son hijos que diacen en algún lugar Enterrados por desafinar Y después los pobres diablos vayan suelen estos ojos Y se muertos son hijos que dijeron la botella de... ¡Gamindad! 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 Y se muertos son hijos que diacen en algún lugar Enterrados por desafinar ¡Gamindad! 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 León